Hola amigos, ¿cómo están? Pues bueno, el día de hoy quiero ver algo que estoy completamente seguro que todo el mundo conoce, que son los huevos Kinder. Bueno, creo que las personas de Alemania y de Estados Unidos no los conocen tanto porque allá están prohibidos. Estoy casi seguro que son esos dos países, debido a que como son piezas pequeñas pueden haber niños que se atraganten con los mismos, entonces no los venden, venden otras variantes como barras de chocolate. Y bueno, como estaba mencionando y ustedes saben, siempre vienen con juguetes. La verdad que nunca me viene nada bueno cuando lo sé comprar, pero ahora como está la nueva película de Jurassic Park, entonces han sacado una versión donde vienen dinosaurios, vale decirlo, y quiero ver si esta vez me vino algo bueno. Este es un paquete donde vienen dos unidades, entonces creo que hay una serie de tres dinosaurios, uno es Blue, que no han hecho azul completamente como para diferenciarlo, un Tiranosaurio Rex y no sé qué es la verdad. Vamos viendo. Bueno, sencillo de abrir, cartón simple, ¿no? Con goma. Básicamente ya está abierto. Ahí están, vienen los dos huevos Kinder. Una presentación, sí, divertida, interesante, en Tiranosaurio, Blue. Espero que sea así, que efectivamente me venga Blue. No voy a comer el chocolate en este momento, debo decir que sí me gusta realmente. Ahí está. Creo que este es el dulce y este es el juguete. Nunca he entendido por qué viene la cuchara en el lado del dulce. Yo preferiría que viniera directamente pegada en el lado del... Que digan, no sé por qué viene en el lado del juguete. Debería estar pegada directamente en el del dulce. Sí, prefiero manipular lo menos posible la cuchara, porque muchas veces tenemos las manos sucias. Entonces veamos qué me vino aquí. Ahí está el juguete. Parece que viene con una base para pose. Veamos. 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 Veamos como una especie de paletita. No, realmente no tengo la menor idea de qué es esto. Viene un juego en QR. Siempre hay actividades en internet. No, no es un juguete. Es un llavero. Por así decirlo, que me vino. Un dinosaurio. Dos stickers. Pues bueno, sinceramente. Me siento algo estafado. Veamos. Qué tan sencillo es de armar esto. Asumo que no es ahí. Sí, sí. Es ahí. Y hay que buscarle la forma de pegar. Y bueno. Ahí lo logré pegar. Viene el otro sticker también. Pues debo decirles, muchachos, que me siento decepcionado nuevamente con un juguete. Sí, es un llavero, pero simplemente es un pedazo de papel pegado en un plástico. Listo. Aquí le pongo la tirita para el llavero y ya voy a tener para poder colgarlo en una mochila, donde sea. Bueno, vamos con el siguiente. Espero que este no me decepcione como este anterior. Ya lo logré abrir. Más tarde voy a comer el dulce. Ya lo despegué. Lo voy a dejar a un costado. Y veamos. Ojalá me venga algo bueno esta ocasión. Pues parece ser algo mejor. Veamos el instructivo. Ok, en este sí vino algo mejor. Un mini afiche. Las actividades. Ah, y me dice cómo ensombrar el dinosaurio. Tiene un esqueleto. Me parece interesante. Bueno, la advertencia de que no se manipulen piezas pequeñas. Veamos aquí está el dinosaurio. Tengo el esqueleto. Tengo la mitad. Y vamos a pegarle la otra mitad. Listo. Supongo que se ensambla. Eh, ok. Algo extraño a mi parecer. Pero bueno. Esta es la versión. Hubiese preferido a Blue. Sinceramente. O al tiranosaurio. Me vino a este amigo. Raro. Eh. A ver. Oh ya. Es un pterodáctilo. Qué interesante. Pero. No veo la forma muy práctica del juguete, mejor dicho. O qué hago con el juguete. Sí. Tengo un esqueletito para jugar. Lo sacas. Bueno, realmente. No lo veo tan divertido. Al menos se pone de pie. Como para decir que tengo la colección. Espero en algún momento encontrar a Blue. Aunque la verdad no me siento tan animado de seguir comprando esto con los dos juguetes que me han venido el día de hoy. Pues bueno. En otro momento les estaré mostrando algún otro juguete que encuentre. Pues cuídense. Pasen bien.